Amables radio oyentes, televidentes, ustedes que me sigan en los mensajes franciscanos y también como este mensaje, preparémonos para que viviendo en esta patria tan rica, decíamos, también merezcamos llegar a esa gloria del cielo. Todos estamos llamados a esta patria celestial, vamos allá, porque Dios nos ha creado para el cielo y nos ha llamado para allá y nos ha dicho, vengan benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos creado para ustedes, ¿no? Porque cuando tuve hambre, tuve sed, tuve necesidad, ustedes me ayudaron. Tenemos derecho a ese cielo, pero cumplamos lo que Dios nos pide también, porque Él es nuestro Padre y nos manda y cumplamos lo que Él nos manda. Decíamos el tema de la justicia. Justicia es una de las cuatro virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bases cardinales porque son como el eje de toda la vida política, digo, ética del hombre. Prudencia para saber vivir, ordenar, gobernar. Justicia para hacer también respetar a todos los demás, que todo esté en orden, justamente, justamente. Luego, fortaleza para saber con decisión, con valentía, con esfuerzo, luchar para hacer el bien o luchar contra el mal, porque la esencia de la justicia, decíamos, es hacer el bien debido a otro. Hacer el bien, la esencia de la justicia. Y también evitar el mal, que es perjudicial o nocivo a otro. Hermanos, seamos justos. Hagamos todo el bien posible que podamos dar a la persona que merece. Nos dice el Señor, a quien merece honor, dale honor. A quien merece obediencia, dale obediencia. A quien merece que le pagues tributo, págale el tributo. Por eso, es parte de nuestra vida, cumplir estos deberes que todos tenemos. La justicia hemos clasificado siempre en tres o cuatro partes, o hasta cinco. Primera, la justicia legal, de un súbito hacia la autoridad, hacia la patria. Respetar, amar, honrar, hemos dicho, y ayudar a nuestra patria, ya veremos luego. Justicia legal, justicia distributiva de la autoridad, de la patria, hacia el ciudadano. Es decir, distribuir los trabajos, las cargas, los bienes, todo esto en proporción correcta a todos. Distributiva, también conmutativa, es decir, entre los particulares. Una persona físicamente o moralmente, bueno, una persona con relación a otra persona. Si es persona moral, con otra persona moral. Si es persona física, con otra persona física. No importa, pero es como otra persona. Entonces, es justicia conmutativa. Entonces, do ut des, nos dicen el proverbio latino, ya la vía de vulpeano, ya en el derecho romano antiguo. Entonces, do ut des. Te doy para que des también, tú también. Luego tenemos una justicia social. Los distintos grupos sociales entre sí y los individuos como miembros de esos grupos sociales. O sea, entre todos los grupos que hay en una patria, hemos de pensar, tanto los que mandan como los que obedecen, todos los relacionados. Todos hemos de pensar en conjunto, siempre pensando en la patria. Por eso, en la patria, en momentos, para la patria hemos de estar unidos para hacer el bien, para evitar el mal, para defenderla, para construirla entre todos. Pero no está bien, por ejemplo, el terrorismo, cuando tumbaba las torres, cuando destruía, ponía bombas para los puentes, etc. Está tumbando, está destruyendo la patria, porque realmente es hacerle daño a la patria, perjudicarla. Entonces, ese es atentado contra la justicia. El terrorismo ya veremos luego. Luego, también hay una justicia vindicativa. Alguien dice, bueno, el que roba, pues, al que, el proverbio común dice, al que se ahoga, y al que roba, soga. Dale soga, dale soga, es decir, ahórcalo, al que se ahoga, ahórcalo, y al que se ahoga, dale soga, para que se agarre de la soga y salga. Es decir, al que roba y al que se ahoga, soga. Un poquito que hay que ser justos, ¿no? Entonces, al que roba, dale soga, porque bien merece. Muchos pueblos han habido, hasta ahora en algunos lugares, bueno, hace poco, a una persona que roba, le cortan una mano. ¿Por qué? Para que no robe más, tal vez en exceso, pero así es, ¿no? Entonces, la justicia vindicativa, que debe vengar, ¿no?, regula las penas que deben aplicarse a los transgresores de la ley. La ley se venga, y ahí viene la vindicta, la venganza de la ley contra el agresor. Entonces, el castigo al agresor es por justicia, pero se llama justicia vindicativa. La ley, la patria se está vengando, aprisionando a esa persona. Entonces, debemos de ver que la justicia es parte del patriotismo, hemos dicho, es parte de la justicia. Y efectivamente, la justicia tiene varias modalidades, ¿no?, virtudes semejantes a la justicia o derivadas. Por ejemplo, la gratitud debido por los favores recibidos. Si recibo un favor, naturalmente debo o agradecer inmediatamente, o también devolver otro favor. O uno, ¿no?, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? También puede haber el justo castigo, decimos, la justicia vindicativa. Penitencia o penalidad por las injurias recibidas. Fidelidad, cumplimiento de las promesas. Si he prometido algo, me he comprometido para hacer algo, debo responder y ser consecuente y cumplir lo prometido. Por eso decimos, toda promesa es deuda. Por eso, no prometas fácilmente si no puedes cumplir. Pero ya has prometido, no te olvides, tienes que cumplir porque estás debiendo. Ahora o después, pero estás debiendo, te comprometiste. Luego, la simplicidad, limpieza de corazón en el hablar. Es justo que hablemos sin doblez, sin engaño, sin un doble sentido. No, que hablemos claramente en justicia, el lenguaje claro. Y luego también una afabilidad, trato corteza a los demás, y liberalidad, caridad o filantropía, un amor a los demás. Caridad, el amor a los demás se nos da por caridad, por amor por Dios, o filantropía, por amor al hombre mismo, filantropía. Entonces, tratemos de vivir esto nosotros y sepamos también que hay una modalidad de justicia o de injusticia. Veremos también la injusticia, quebrantamiento de la justicia actual o habitualmente. No, o sea, la iniquidad, o sea, inequidad, no equidad, no igualdad, lesiona los derechos de Dios y del prójimo también. Es pecado mortal o venial la injusticia, mortal en general. Pero puede ser pecado venial cuando es una pequeñez, poca cosa por decir, o también cuando no se ha cumplido totalmente y no es una imperfección de un hábito. Entonces, nosotros tratemos de evitar esto, las modalidades y cosas, venial de nombre, robo o urbo, etc. Y puede haber otras formas también que explicaremos en otro momento, cómo se quebranta la justicia, sobre todo en nuestra realidad, que estamos viviendo tanto en la política como en las relaciones humanas, sociales, comerciales. Hermanos, pidamos al Señor que seamos justos, dando a cada uno lo que le corresponde a Dios, lo que es de Dios, y al César, lo que es del César, como ya nos ha dicho Jesús, pero hagámoslo. Y también a nuestros padres, lo que a ellos les corresponde, a nuestra patria, lo que le corresponde, y a cada uno de las personas con las que vivimos, también lo que les toca. Paz y bien, hermanos, y gracias por vuestra atención. Seamos justos.